Habitantes del barrio José Benito Escobar denuncian que una res muere en plena vía pública y temen un brote de enfermedad ya que el bovino estaba en proceso de descomposición. El decir es que fue un yaris rojo y la vaca, la pobrecita, se vino como pudo de arrastrada y solo se oía que la vaca se quejaba de dolor. Cuando eran las cuatro y media de la mañana, el muchacho que vive aquí en mi casa me dice vení, ve el animal muerto que te dejaron aquí, era la vaca. Estoy desde las cinco de la mañana llamando las instancias de aquí, locales, para que a ver qué me resolvían antes que la vaca la recogieran y se la llevaran. Entonces tuve que actuar por otros medios para que vengan porque ese animal va a explotar aquí. Con los problemas de salud que tenemos y este barrio tan dormido que es que los del Poder Ciudadanos ni siquiera mueven una uña para ayudarle a nosotros. Los pobladores se sorprendieron al ver cómo la res agonizaba en las cercanías de las viviendas y donde las autoridades no hacen nada al respecto para sancionar o multar a los dueños de estos animales que los dejan andar libremente por la ciudad. La policía me dijo que no tenía nada que ver en el asunto. Llamé a los bomberos, también dijeron que no tenían nada que ver. Me dijeron que me comunicara el SILAI tampoco. Claro que es preocupante, mire cuántos vecinos venimos aquí, cuántos niños hay. Al explotar ese animal, todos estos restos van a parar arriba de las casas. ¿Y esta, saben quién puede hacer algo? No, la realidad es que han venido tres vehículos y una moto solamente a tomarles fotos. No sé con qué objetivo, para subirla a Facebook, a ver si la vaca se está riendo, pero ni riendo se está porque hasta la lengua la tiene morada. No veo cuál sea el asunto, porque el asunto más grave es que este animal me explote aquí, en mi propia casa. Cabe señalar que la Alcaldía Municipal envió un camión recolector de basura y una pala mecánica para mover al animal muerto y posteriormente trasladarlo al basurero municipal de Estelí. Con imágenes de Jairo Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías. Jairo Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.